Dices que soy Frío de corazón Sin embargo estoy Con vos Nos toca reír A veces llorar No te importa la mitad No existe nada Si no estás aquí No importa nada La vida sin ti Amor Es lo que hay Lo que hay entre los dos Abacina Si más leyes Más leyes Ven en tú Te acuerdas de ayer Cuando estaba todo bien Y luchamos A perder No quieres ni hablar Tampoco escuchar No te importa No te importa Nada No te importa Si no estás aquí No te importa Nada La vida sin ti Amor Amor Dios Lo que hay Lo que hay entre los dos No te importa 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 Gracias por ver el video.